Gloria al Señor. Vamos a la Palabra de Dios en San Mateo capítulo 22, versículo 41. ¿De quién es el Hijo de Cristo? ¿De quién es Hijo el Cristo? Es una pregunta. Abra su Biblia y conozca usted de quién es el Hijo de Cristo, el Hijo cristiano. Gloria al Señor. ¿De quién es Hijo el Señor Jesús? Usted lee la Biblia y como la Biblia dice Jesús es Hijo de David, usted va a pensar que es Hijo de David. Usted puede explicar así, pero Jesús no nos dice que Él es Hijo de David. En la Biblia dice que la gente decía Jesús es Hijo de David. Y nosotros vamos a pensar que así es, que el que estaba hablando está perfecto, ¿no? El que estaba hablando muchas veces no le escuchaba a Dios porque no hablaba como debe de hablar. Así de sencillo. ¿Quién vive? ¿Usted no ora como debe de orar? Yo no le escucho. Pero no me escucha Dios. Aleluya. No escucha porque no oras como debe de orar. Pides algo pero no hablas como debe de pedir. Yo no te escucho. Ahora, si usted insiste, insiste, ahí Dios le escucha, ¿ya? Por su gran misericordia. Ahora, Señor, cuando insiste. Aquí hay varios que decían Jesús, Hijo de David. Y Jesús no les escuchaba. Después tanto gritaban con los apóstoles. Dile que se calle. Se están dando gritos. Están dando a nosotros. Dile que se calle. ¿Quién vive? Entonces, ahí recién el Señor decía. O lo mandaba a llamar o le decía lo que era la persona. ¿No es, Señor? Porque pedía mal. Pedía mal. ¿Quién vive? Vamos a leer San Mateo capítulo 22, versículo 41 adelante. ¿De quién es el Hijo, el Cristo? Y estando junto a los fariseos, Jesús le preguntó, diciendo. ¿Qué pensáis del Cristo, de quién es Hijo? Le dijeron, de David. Él le dijo. Pues, como David en el Espíritu Santo le llama Señor, diciendo. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diesta hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues, si David se llama, si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie podía responder palabra ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Que a mí, ve, levanta su mano para ellos y a tus ojos. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre, nuestro Padre celestial, Dios de los cielos y la tierra, te doy gracias, Señor. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, bendice a todos, Señor, los que has traído a tu casa oración. Ayúdanos, Señor, Dios mío, Padre Santo, a congregarnos. Bendice los ayunos de todo el mes de mayo, Señor. Ten piedad, misericordia. Líbranos, Señor, de la tentación del enemigo. Líbranos, Señor, Dios mío. Danos la victoria, Padre Santo. Oro por todas las autoridades de la tierra, Señor. Por todos los gobernantes de las naciones, por el Perú y todos sus gobernantes, Señor. Tú los has puesto para que gobiernen, Señor, con autoridad. Aleluya, aleluya, aleluya. Y te pido misericordia, Señor. Ayúdanos a entender y comprender el sabidurio y lo alto. Alimenta vuestras almas. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Tus palabras no regreses vacías, Señor. Gloria a Dios. Confirma, Señor, confirma, mi Dios. En el nombre de Jesús. Y reprendo, demonios, salgan, demonios. Sal, Espíritu, mundo, salgan. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, siéntanse los hermanos y hermanas. Aleluya. Gloria al Señor. La palabra de Dios, dice el Señor Jesucristo, aprendan de mí. Amén. Usted quiere ser salvo, aprenda de Jesucristo. Ya. Yo trato de aprender de Jesucristo. El apóstol Pablo dice, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Amén. El Señor Jesús vino para decir la verdad. Y no hablaba mucho, sino Él decía la verdad directamente. Y a su nombre. Amén. Acá dice la palabra de Dios, que el Señor estando junto a los fariseos, Jesús le preguntó. Jesús sabía que los fariseos habían enseñado esa doctrina falsa, que Jesús era hijo de David. Aleluya. Y David era cientos de años que había muerto. Gloria al Señor. David había muerto muchos años más. Gloria al Señor. ¿Cómo va a ser hijo de David? Pero así enseñaban los fariseos. Pues usted tenga cuidado de poner sus oídos al hombre. No ponga sus oídos al hombre. Ponga sus oídos a las cosas de Dios. Mire conforme está escrito la palabra de Dios. Aquí hablamos la palabra de Dios, porque el Señor en su palabra dice, el que habla, hable conforme a las palabras que están escritas en la palabra de Dios. Jesús, para que no entre usted en contradicción. ¿Ya su nombre? Jesús. Y estando junto, los fariseos, Jesús les preguntó directamente, para no ir tan largo, ya. Diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron de David. Ahí está. ¿De quién le dijeron? De David. Aleluya. Hay que estar bien cegados por el diablo, para pensar que Jesús era hijo de David. Una vez decían que era hijo de David, otra vez decían que era hijo de fornicación. Ahora, Señor, ¿quién viva? Ninguna de las dos cosas eran. Ahora, Señor, ¿a qué le dijeron? O sea, le dijeron de David. Y Jesús quiso comprobarlo él mismo. A ver si era cierto, porque Jesús le habían dicho que los fariseos enseñaban que Jesús era hijo de David. Por eso, ¿qué les hace la pregunta acá? ¿Ya? Él les hace la pregunta, para ver cómo repetían ellos. Le dijeron, ¿qué le dijeron de David? ¿Quién viva? ¿Quién viva? Y luego, él les dijo, ¿cómo pues David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues, si David le llama Señor como es su hijo, aleluya, tienes que estar bien loco para que digas que Jesús es hijo de David. Lógico. Por eso, la palabra Dios es para meditarla. ¿Ya? Meditando, usted saque esta conclusión. Usted va a encontrar por aquí versículos donde dice, la gente, Jesús, hijo de David, está en misericordia de mí. Y usted puede repetir porque no conoce la Escritura. Aleluya. Eso está escrito acá. Varios decían, Jesús, hijo de David, está en misericordia de mí. Y por eso, a veces, Jesús no les escuchaba. Gloria al Señor. Porque hablaban mal. Gloria al Señor. Jesús no es hijo de David. ¿Cómo va a ser hijo de David si David había muerto cientos de años? Y a su nombre. A ver, ahora, ahora, abre su vida y San Marcos. Aquí dice lo mismo. Gloria al Señor. Cada escritor escribió. Es lo mismo, pero en diferentes maneras. ¿A dónde vamos a leer? Aleluya. San Marcos, capítulo 12, versículo 35 adelante. Gloria al Señor. Ahora, su vida. La Biblia es para meditarla. La Biblia no es para estudiarla. La Biblia es para meditarla. Es que el que estudia la Biblia, ya va a pensar que Jesús es hijo de David. Porque la Biblia lo dice, pero no es hijo de David. La Biblia está redactada tal como sucedía en esos días. Ahora, Señor, así está, escrita así. Entonces, ¿alguien había que pedir a mal? Una persona, varias personas. ¿Y por qué varias personas? Porque los fariseos, que eran los maestros de la palabra de Dios, les habían enseñado así. Acá, en esos tiempos, también tenemos cantidad de fariseos, de escribas, ciegos y guías de ciegos, que te enseñan huecas filosofías. Te enseñan, que la iglesia se mantiene vendiendo comida, bebiendo bebidas para la ofrenda. ¿Eso no es de Dios? Dios dice en su palabra, en la casa de Dios no debes de comer para que no menospice la casa de Dios. Tampoco debes de dormir ni lavar tu ropa en la casa de Dios. Lávala en tu casa. Duerme en tu casa. ¿Quién vive? Come en tu casa. ¿Y a su nombre? Para que no te reúnas para lo mejor, sino para lo peor, sino para lo mejor. ¿Y a su nombre? Dice acá. Enseñando Jesús en el templo decía. ¿Cómo dicen los escribas? ¿Verdad que el Cristo es Hijo de David? Ahora, Señor. ¿Quiénes decían? ¿Quiénes decían que Jesús era Hijo de David? Los escribas. Y eso, muchos habían escuchado eso y habían creído. Y por eso decían, Jesús, Hijo de David, está en misericordia de mí. Pensando que al decir Hijo de David iban a agradar más al Señor, ¿no? Al contrario. Jesús no les escuchaba. ¿Quién vive? A su nombre. Ahora, Señor. Versículo 36. Porque Él mismo dijo por el Espíritu Santo. Dijo el Señor a mí, Señor, siéntate a mí. Dijo por el Espíritu Santo. En el otro evangelio dice. Dijo por el Espíritu. Pues lo mismo, el Espíritu Santo. ¿Ya? Todo el Señor, usted puede decir, el pastor dijo el Espíritu Santo. Usted puede decir, pero acá no dice el Espíritu Santo, sino dice el Espíritu nada más. Pero acá dice claramente. Porque Él mismo dijo por el Espíritu Santo. ¿Quién vive? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Aleluya. David mismo le llama a Señor, le llama a Señor, como pues es su Hijo. Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. ¿Ya su nombre? ¿Ya su nombre? Es lo que pasa en la iglesia, aprende a gustar la cosecha. Gran multitud escucha de buena gana. Algunos obedecen, otros no obedecen, pero le echo que escuchan. ¿Ya su nombre? ¿Por qué? Porque si habla lo que está en la Biblia, pues, si habla la verdad. Y no se confunde a nadie. ¿Ya? Y le enseñamos que en la Biblia va a encontrar que la gente decía Hijo de David. Pero decía la gente. Los que no leían la Biblia. ¿Y quiénes les enseñaban? Los fariseos que también estaban en pecado. ¿Ya su nombre? Y Jesús vino para decir la verdad. La Biblia dice que el justo sirve de guía a su prójimo, más el camino de los impíos les hace errar. Ahora, ¿a dónde dice que Dios le dijo a David? David dijo, Señor, siéntate en mis pies. Siéntate hasta que ponga tus pies en el mío. ¿Usted sabe eso, no? Abra su Biblia. Salmo 110. ¿Viste lo que Jesús está hablando? Aleluya. ¿Quién vive? La Biblia se escudriña, se medita. ¿Ya? Fue eso que Jesús dice que en los salvos habla de mí. En todo el Antiguo Testamento habla del Señor Jesucristo. Desde Génesis hasta Malaquías. Pero el pueblo judío no entendía. Algunas cosas las hacía, otras no las hacía. Y la Biblia, o haces todo o no haces nada. ¿Ya su nombre? ¿Ya encontraron? Esto es lo que los fariseos no sabían. Y eran maestros. Aleluya. Dice así. Jehová da dominio al Rey. ¿Quién vive? Leemos desde el versículo 1. Jehová dijo a mí, Señor, siéntate a mi diestra. ¿Quién está escribiendo? David. Es lo que Jesús le repite. Si yo soy hijo de David, ¿por qué entonces David me llama mi Señor? ¿Por qué es lo que está diciendo acá David? Aquí está hablando del Padre y del Hijo. De Jesucristo. Jehová dijo a mi Señor. Jehová es el Señor. Por eso dijo, dijo el Señor a su Señor. Dios habla a David, el Rey David. Y dice, habla del Señor. ¿Cuál Señor? Jesucristo. Jehová dijo a mi Señor. Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aleluya. Siéntate a mi diestra. Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el día del juicio. Y en el día del juicio va a poner a los enemigos debajo de vuestros pies. ¿Quién vive? Ahorita todavía no está debajo de vuestros pies. No podemos pisar al diablo porque el Señor nos hace poder, pero todavía no podemos soñarlos. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Porque todavía no está el juicio. Pues eso va a ser en el día del juicio. Aleluya. ¿Quién vive? Jehová dijo a mi Señor. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Seguimos. Jehová enviará desde Sion la vara de su poder. Domina en medio de tus enemigos. Jehová enviará desde Sion la vara de su poder. ¿Cuál es esta vara de su poder? Jesucristo. El Hijo de Dios. Es el que ha venido con poder global. Y él ha dejado su poder a sus discípulos. Porque él dice, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Y aquí hay poder de Dios o no? Ahí está el poder de Dios. Ese poder estaba con el Señor Jesucristo. Y es el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Por eso es que cualquiera que hable contra lo que acontece en la iglesia de Pendejo de la Cosecha, automáticamente está blasfemando contra el Espíritu Santo. Cualquiera que contradiga a un predicador que tiene el Espíritu Santo de la iglesia de Pendejo de la Cosecha, está blasfemando, automáticamente. Porque aquí hablamos por el Espíritu Santo. Ahora, Señor, Mateo 10, 20, dice, porque no soy vosotros los que habláis, sino el Espíritu de mi Padre que habla en vosotros. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Jehová enviará desde Sion. ¿Dónde Sion? ¿Israel? Desde Sion. Ahí va a venir Jesucristo a reinar durante mil años a Sion, que es el pueblo de Israel. ¿Quién vive? Pero cuando venga a reinar, ya no va a haber naciones gentiles, simplemente porque el fin ya llegó para las naciones gentiles. Un terremoto mundial que va a acabar con todo ser viviente en las naciones gentiles. En Israel también va a llegar el terremoto. Lo único que Israel tiene unos túneles preparados para una tercera guerra mundial. Y cuando hay ese terremoto, ellos se van a meter a esos túneles. Y cuando venga Jesucristo, lo van a ver. Porque el terremoto ya pasó, ya hubo la resurrección, Jesús ya levantó su iglesia. En el momento que Jesús va a levantar su iglesia, ahí va a haber el terremoto. Ahora, Señor, hace dos mil años que Jesús descendió a los sepulcros a predicar los que habían muerto antes que él, del pueblo de Israel. Y los que les iluminó la luz, resplandeció la luz y resucitaron. Allí hubo una primera resurrección. Y antes que resuciten, hubo un terremoto en Jerusalén. Para que resuciten, viene ese terremoto para remover la tierra. Y ya su nombre. Y ahora que va a resucitar la iglesia del Señor Jesucristo, que murió creyendo en Jesucristo, va a haber un terremoto mundial porque el Evangelio está en todo el mundo. Muchos muertos en Cristo están en todo el mundo, en los cuatro extremos de la tierra. Ahora, también va a haber un terremoto para que resuciten los muertos. Los muertos van a resucitar primero, luego nosotros los que vimos que habremos quedado, seremos arrebatados en un abril y se ha de ojos. Que no vamos a atender en tiempo para nada. ¿Ya? En un abril y se ha de ojos. Ya estamos con el Señor arriba. Ya su nombre. Y de ahí bajamos con el Señor después de las bodas del Cordero, que son siete años, y acá va a estar el Anticristo. El Anticristo va a estar acá. Gloria al Señor. Aleluya. Dice que hoy enviará desde Sion la vara de su poder. Domina en medio de tus enemigos. ¿Quién vive? Domina en medio de tus enemigos. Jesús tiene enemigos en todo el mundo. Acá en el Perú tiene enemigos. En otros países tiene enemigos. ¿Cuáles son esos enemigos? Que rechazan la palabra de Dios. Rechazan la palabra de Dios. Y aquí el Señor ha mandado a predicar a 90 naciones. Hay naciones que no han querido que pasen los hermanos evangélicos. Porque dijeron, nosotros somos musulmanes o otra cosa. Esos son los enemigos de Dios. Esos son los enemigos de Dios. ¿Quién vive? Aleluya. Hay que ser bien burro para ser enemigo de Dios. Gloria al Señor. Unos porque creen en el Buda, enemigo de Dios. Otros porque creen en los sílodos, enemigo de Dios. Otros porque creen en el Papa, enemigo de Dios. El Papa no te va a salvar. El que te va a salvar se llama Jesucristo. Y Jesucristo no es un ídolo. Jesucristo está asantado a la diestra de Dios. ¿Y a su nombre? Jehová enviará de Sion la vara de su poder. ¿Hay poder acá uno? La envió hace dos mil años. Ese poder con sus discípulos. El Señor les dijo a los discípulos, vayan a todas las naciones, preíquen el Evangelio a toda criatura. El que creyera y fiere bautizado será salvo. Más el que no creyera y será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Es el poder de Dios. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Usted también no se avergüence. Avergüencele usted al diablo. Antes yo tenía vergüenza orar por la comida en un restaurante, porque ahí estaban los que estaban comiendo. Y no quería que me vean. Después alguien me dijo, sabe que hermano Córdoba la vergüenza es del diablo. ¿Quién vive? De ahí para adelante ya. Dios mismo me sacó la vergüenza orar. No me avergüenzo el Evangelio. Al contrario, avergüenzo al que no es evangélico. Porque el que no es evangélico, no es de Dios, sino del diablo. Y mayor es Dios que el diablo, por si acaso. ¿Quién vive? Mayor es el que está con nosotros, con el pueblo de Dios que hemos aceptado al Señor Jesucristo, que los que están en el mundo, el mundo entero está bajo el maligno. El maligno es el diablo. Y a su nombre. Usted oyente que no se escucha, si usted no aceptaba al Señor Jesucristo, salga. Aceite a Jesucristo, salga del mundo, conviértase. Y si a un pueblo santo de Dios, para que herede las cosas santas de Dios. Y a su nombre. Entonces, ahí está enviando el poder. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán las manos a Efraín y sanarán. ¿Ese es poder de Dios o no? ¿El diablo sale gritando acá o no? ¿Por qué? Por el poder de Dios. Que no lo vemos, pero está. Las personas muchas veces le preguntan, ¿qué sintió la oración? Sintía que mi cuerpo me quemaba. Dios es fuego consumidor. ¿Y a su nombre? Claro, ahora a nosotros no nos consume. Al pecador no lo consume porque todavía no se ha terminado la gracia. ¿Lora, Señor? La gracia de Dios todavía está. Por eso no nos consume. ¿Lora, Señor? Dios es fuego consumidor. Una vez que la iglesia fue arrebatada, una vez que resucitaron los muertos, vienen los siete llenos de la gran tribulación. Y allí, la Biblia dice que los hombres se mirarán a uno su rostro en llamas. Y gritarán como mujer de parto. Que está dando a luz, gritarán. ¿Lora, Señor? ¿Por qué? Porque Dios está borrando al pecador de la tierra. ¿Lora, Señor? ¿Y por qué lo va a borrar? Para que se cumpla lo que está aquí, en la Biblia. Abra su Biblia. Salmos 92, 7. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Este es el fin del mundo. Eso va a acontecer. Cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto va a acontecer. Tanta maldad, tanto pecado, tanto engaño, tanta hipocresía, tanto homosexualismo, tanto lesbianismo. Ahora, Señor, en los mismos palacios de gobierno, ahora, Señor, ahí practican esas cosas. Borracheras. Aleluya. ¿Quién vive? Y Dios lo está mirando eso. Y Dios no ha puesto a la autoridad para eso. Dios ha puesto a la autoridad para que gobierne con justicia. Para que castigue al que hace lo malo, no al que hace lo bueno. Y a su nombre. A su nombre. Dice, cuando brotan los impíos, los impíos son los que están sin el Señor Jesucristo. Dios lo llama impío. Ahora, Señor, cuando brotan los impíos como la hierba, se multiplican. El lesbianismo está multiplicado y lo defienden. ¿Y quiénes lo defienden? Las mismas autoridades. Y muchas de esas autoridades también son corrompidos. Aleluya. Practican homosexualismo dentro del palacio de gobierno. Así de sencillo. En el Perú, no más. No, en todo el mundo. Gloria, en todo el mundo. Gloria, Señor. Son antros de perdición. Peor que un prostíbulo. Pero le llaman palacio de gobierno. Aleluya. ¿Quién vive? Aleluya. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Para ser destruidos eternamente. Y a su nombre. A su nombre. Eso va a acontecer. Ahora subí a Isaías, capítulo 13. Esto va a acontecer. Lo que vamos a leer aquí es lo mismo que dice ahí en Salmos. Gloria al Señor. Si hay no que acá, lo hará de otra manera. Isaías, capítulo 13, versículo 6 adelante. Dice así. A huyar, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. ¿Está escuchando, sí? Versículo 7 adelante. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y señalarán de terror, angustia y dolores. Se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros en llamas. ¿Quién vive? Sus rostros en llamas. Porque la gracia se terminó. La iglesia de Cristo que estaba alumbrando la tierra ya se fue. Ya se fue. Gloria al Señor. Y el anticristo va a venir en esos siete años que va a estar. Y de paso también los juicios de Dios van a estar caiendo así como ahora aquí. A donde más lo puede confirmar en Apocalipsis. Los hombres desearán morir. Pero la muerte huirá durante cinco meses. Nadie va a morir. Los hombres van a querer morir por el tormento. Ahí está el tormento. ¿No es el Señor? ¿Y por qué va a haber esto? Porque van a salir unas langostas. Y van a atormentar a la humanidad. ¿Quién vive? Dice, y señalarán de terror. Angustia y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros en llamas. El versículo nueve. He aquí, el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira. Para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Para raer de la tierra a sus pecadores que se multiplicaron como la hierba. Los impíos se multiplicaron con la hierba. Ya no hay quien haga lo bueno. Solamente lo malo. ¿Quién vive? Y a lo malo le llaman bueno. Eso del lesbianismo, de homosexualismo. Está protegido. Cualquiera que hable de eso. Si no está con Cristo, te meten preso. Al que está con Cristo, le tiemblan. ¿Por qué? No, ese está con Dios. Aleluya. Esos homosexuales, pervertidos, hijos del diablo. Tienen sus ONG. Y con esa ONG corrompen a las instituciones como la OVEA. Y diferentes instituciones. ¿Verdad, Señor? Para que salgan a su favor. Y les den leyes a su favor. Hay en diferentes países leyes que si un predicador o un paciente, pastor, hable contra el homosexualismo o lesbianismo, lo metan preso. ¿Quién vive? ¡Verdad! ¿Se da cuenta? ¿Por qué? ¿Por hablar la verdad? ¿Por qué esa es la verdad? Dios no quiere que el hombre se pervierta así, en la inundicia. Esa se llama inundicia, asquerosidad. Se llama una persona sin vergüenza, sin valores morales. Uno que no tiene en cuenta a Dios, sino el diablo lo está engañando. Y no sabe que su padre, el diablo, lo está engañando. ¿Quién vive? ¡Verdad! Y se muere, se va al infierno, lamentablemente. ¿Y a su nombre? ¡Verdad! Entonces, por eso que la Biblia dice, hay de aquellos que a lo bueno le llamen malo, y a lo malo le llamen bueno. ¿Y a su nombre? ¡Verdad! Felipenses, capítulo 2, versículo 1, adelante. Humillación y exaltación de Cristo. Amén. Dios humilló, Jesús se humilló hasta lo sumo. Y Dios me exaltó hasta lo sumo. ¿Lo da, Señor? La Biblia dice que al que se humilla será ensalzado, y el que se ensalza será humillado. Y a su nombre, a su nombre, glóra, Señor. ¿Ya encontraron? Dice así. Por tanto, Felipenses, capítulo 2, versículo 1, adelante. Por tanto, si hay alguna consolación, dice el apóstol Pablo, en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto extrañable, o si hay alguna misericordia, complatar mi gozo sintiéndolos mismos, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Amén. Las cosas buenas se imitan. ¿Ya? Usted ve una persona que tiene amor. Imite esas cosas. Imite esa persona. Usted ve una persona mansita. Imite esa mansedumbre. ¿Quién vive? El Señor Jesucristo dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Hallaréis descanso para quién? Para esta alma. El problema es que nosotros no sentimos el alma. Ahí está el problema. El alma tiene sed de Dios. El alma tiene hambre de la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesús dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es la palabra de Dios alimenta el alma. Y el alma es eterna. El alma es lo que vino el Señor Jesucristo a salvar. Usted salve el alma y salva también su cuerpo. Usted pierde su alma, pierde su cuerpo en la condenación. El Señor Jesús dice, no temas a los que te matan el cuerpo. Si estás con Jesucristo, no te mataron nada. Este cuerpo de Toma de ella va a morir. Lo que no debe morir es su alma. ¿Ya? Se muere su cuerpo y su alma no muere. Un día va a resucitar este cuerpo y se va a unir con su alma, con un cuerpo celestial similar a los ángeles, para vivir eternamente con Dios. ¿Quién vive? A su nombre. El alma, el alma hay que cuidarla. ¿Ya? El alma que pecare, eso morirá. ¿Y cómo sabe usted que pega su alma? Porque usted peca con su cuerpo, con esta carne, y matamos el alma que tenemos en nuestro cuerpo. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Mientras el alma está acá, en nuestro cuerpo, entonces estamos vivos. Si el alma sale, sea cristiano o no sea cristiano, y sale su alma, el cristiano se va para arriba con Dios, y el que no es cristiano, el que le puso y le dijeron la muerte, que es el demonio, se lo lleva al infierno simplemente. Por eso el Señor Jesús dice, no temas al que te mate el cuerpo, más el alma no te la podrá matar. Teme aquel que te pide matar el cuerpo y el alma en el infierno. ¿Y a su nombre? La mujer con pantalón está yéndose al infierno. Hoy día una hermana se acerca por ahí, pastor, me dice, está predicando. Le hablé a una persona, la palabra de Dios me escuchaba, pero cuando le hablé que el pantalón que tenía le llevaba a la condenación, se molestó y se fue. ¿Ya no me escuchó más? ¿Quién me ve? ¡Aleluya! Reprende al impío y te aborrecerá. Reprende al sabio y te amará. Así son las cosas. Y cuando alguien predica, usted siempre va a encontrar eso. Primero va a encontrar una persona que lo va a enrostrar a usted. Te va a decir cualquier cosa y no te va a aceptar. ¿Y para qué el diablo te dice así? Para bajarlo. Para decir posible y para que no predique. ¿Y cuántos habrá logrado así? Ya no predico porque me aborrecen. No. Después usted predica a otra persona, esa persona te va a recibir. La persona que me dice, pastor, me gritó, me dijo que no le hable más. Y se fue. Después había una anciana por ahí y le dije para que, si quería escuchar la palabra de Dios, le dijo que sí. Y le comenzó a leer. También le comenzó a leer del pantalón. Ya. Porque la persona dice, yo hablo lo que dice la Biblia. Y a la persona también le dice, yo hablo lo que dice la Biblia. Y la anciana se puso a llorar. Le vinieron lágrimas en los ojos. ¿Sabe qué, hermana? Todo lo que usted me ha leído, eso soy yo. Eso soy yo. Todo lo que usted me dice, yo lo practico. Ahora, señor, y estoy enferma. Creo que tenía cáncer. Aleluya. Lo malo está que el predicador no culminó su trabajo. Y la anciana le dijo, por favor, óreme. Y como estaba, creo, en el parque, por ahí había más personas que caminaban, no le oró. ¿Quién vive? Aleluya. Usted haga la hora completa, pues. Predique el Evangelio. Eche demonios en cualquier lugar. Y si la persona le dice que le ore, le ore allí, una oración normal, y repita conmigo, se le dice, porque la persona no sabe nada. Pero el que está predicando ya sabe cómo se convierten las almas. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó los muertos, serás salvo. Eso se lee también en Romanos capítulo 10, versículo 8 adelante. y la persona va a repetir, al repetir automáticamente ya que lo salva. Todo el que invocare el nombre del Señor Jesucristo por fe, no un Cristo que está pegado en la pared, no, ese no es Cristo, ese es pecado. ¿Quién vive? Jesucristo está en espíritu y en verdad. ¿Ya? Él está sentado a la diesta de Dios para hasta que venga a poner sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Quién vive? Jesucristo. Entonces ahí cometió el error por el predicador que le dijo no, no te puedo orar acá si este oro en tu casa. Le hubiera invitado a la iglesia en que sea, ¿quién vive? Ah, le hubiera hecho una oración, usted haga una oración no tenga vergüenza, pero me están mirando. Que te miren, pues. Oye, si tú no te arrepientes te vas para el infierno. ¿Quieres escuchar la palabra? Y ven para acá y a su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Entonces, cuando se hace la hora hay que hacerla bien ya. Que te pide oración. Ya, pues. Si no, usted le predica del Señor Jesucristo, el que quería después de bautizar será salvo. ¿Usted cree en el Señor Jesucristo? Si te dice sí, repita conmigo esta oración. Una corta oración. No gritando, sino ahí normal que la escuche la persona. Y usted ya se ganó esa alma. Y si está enfermo, de repente usted no le ora por la enfermedad, automáticamente Dios va a ser el milagro. primeramente de sanarla y perdonarla y darle vida eterna. Porque la enfermedad viene por el pecado. ¿Quién vive? Aleluya. Aquí es la palabra de Dios en el versículo. Dios, completar mi gozo sintiendo el mismo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Sintiendo una misma cosa. Versículo 3. Escuchen, los hermanos, hermanos, predicadores, predicadoras. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno, a los demás, como superiores a él mismo. aprendas eso y va a agradar a Dios. Eso hacía Jesucristo. Una cosa es ser humilde y otra cosa es ser tonto. Jesús no era tonto. ¿Ya? Era humilde. El hombre más humilde de la tierra. Porque él es Dios. Y vino para darnos enseñanza. Y dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y haré descanso para vuestras almas. Y a su nombre. Aprendan de mí que soy manso. Hay que ser mansito. Y humilde. Ya, pero no era tonto por ese caso. Hay unos que confunden que ser humilde es ser tonto. No. Nada. Tonto es el diablo. ¿Ya? Ahora, Señor, el soberbio es el diablo. Jesucristo no era tonto. Cuando lo querían tentar, él decía la verdad. Hipócritas, ¿por qué me tientas? El cristiano también puede decir lo mismo. Cuando sepa por el Espíritu que lo están tentando. ¿Ya? Porque hay algunos que tientan. Sobre todo los que son de otras iglesias. Aquí tenemos más comunión con prostitutas, con ladrones, con borrachos que con un cristiano de otra iglesia. Y a veces quieren venir acá, vienen, pero no se arrepienden, pues, se van. Se van blasfemando. Y peor todavía. ¿Quién vive? Cristo. Aquí han venido varios de ellos, amor, se bautizaron, y como venían con su levadura, no se sujetaron a la doctrina de Cristo, se fueron hablando mal de la iglesia. ¿Quién vive? Cristo. ¿Por qué no se arrepentieron? ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Amén. Adorado al Señor. Entonces, hay que ser humilde. ¿Ya? Pero ser humilde no es ser tonto. ¿Ya? El Señor Jesús dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero al hipócrita hay que decirle que es hipócrita. Sino, ¿qué clase de hijo de Dios es usted? Jesucristo, al hipócrita le dice hipócrita. El libro para decir la verdad. Al que se le metió el diablo le decía, Satanás, apártate de mí. A Pero se le metió el diablo para dar un consejo que no creía que y Jesús sabía que el diablo se le había metido y el diablo estaba hablando por Pero. Ten misericordia de ti mismo, Señor, que lo que acaba de decir no acontezca. ¿Quién estaba hablando por la boca de Pero? Satanás. Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, me estropiezo, no pone la mira en las cosas de Dios sino en la de los hombres. ¿Quién vive? Aleluya. ¿Se da cuenta? Ese llama ser humilde pero no tonto. El diablo quería engañarlo a través de su siervo pero. Aleluya. Y Pero ni cuenta si había dado que el diablo se le había metido. ¿Ya su nombre? Te da cuidado usted. Por eso la Biblia dice no te confieses en el hombre. De repente usted piensa que con el hombre que no tiene a Cristo, con el que tiene y a Cristo también no se confíen. ¿Ya? No se confíen. Yo vengo de dos iglesias que han caído en desgracia. Y ahora son los primeros mentirosos que hay. ¿Lora, Señor? Eso no está yendo a la vida eterna. Eso es lo que el Señor Jesucristo dice ¿Lora, Señor? Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará a la vida eterna. Muchos en aquel día me dirán Señor, en tu nombre profetizamos. Profetizar es hablar la palabra de Dios. El predicador está profetizando. En mi nombre echar fuera demonios. Echar fuera demonios es una ordenanza del Señor Jesús. En tu nombre, Señor hice muchos milagros. Se hizo milagros porque un tiempo estuve en comunión con Dios y Dios estaba con él. Así de sencillo. Y luego cae en pecado y sigue predicando. Y sigue predicando. Y sigue pecando. Y sigue pecando. Y el pecado más terrible ¿Cuál es? Meter comida a la iglesia. Yo vengo de la iglesia de Dios Amor. Lamentablemente la iglesia de Dios Amor está como está por vender comida. Cuando yo llegué a esa iglesia no vendían comida. El pastor no permitía que ni una galleta coman en la iglesia. Y así está bien. ¿Y cómo entonces entró el diablo? El diablo es bien astuto. ¿Ya? Habían jóvenes del coro y querían ir a predicar y le dijeron al pastor Antonio Rivero de Sousa que era el pastor en el Perú brasileño él que le dé permiso para la salida de la puerta vender algunos queques así en tajadizas para que los que salen se vayan comiendo. y la gente y la gente como llegaba cantidad de gente fue agradecido de Dios porque habían milagros sanidad. Hoy la hermanita vendiendo ¿cómo están? Ya. Véndeme dos o si no dámelo todo. Porque la servana decía estamos vendiendo para nuestro pasaje para irnos a predicar y a su nombre el pasaje para que se vaya a predicar lo da la iglesia en este lugar. ¿Ya? Lo da aquí estamos mandando a 90 naciones ahí el pasaje no cuesta barato hay naciones que valen hasta 7 mil dólares un pasaje. se le da el pasaje y no se le manda a vender cosas para darle el pasaje para que saque para su pasaje no. Para eso las ofrendas lo dieron pero el diablo ya estaba engañando ahí y vendían sus queques a la semana ya no estaban ahí en la puertita a la salida sino estaban al frente de la vereda habían puesto un kiosco para vender queques y gaseosas al mes ya lo ponía haciendo las ollas tremendas ollas de aguadito de arroz con pollo papas rellenas huevos zancochados choclos aleluya y justamente en esa época yo estaba en Chiclayo y ahí me fui a Panamá pero tenía que llegar a Lima y me dio mucha pena ver la iglesia así hicieron una campaña ahí en el Coliseo cerrado de Fuente del Ejército ahora Señor y ahí las colaboradoras las obreras que traen para acá la olla y que al pastor le gusta el aguadito vamos a preparar aguadito porque eso le gusta al pastor Antonio pero bueno fuera que prepare un aguadito para él no más no tremendas ollonas ollas para vender para hacer negocio después compraron un local en Arica lo primero que había en la entrada y a un kiosco de comida que me ven imagínense que terrible como va a ayunar la gente si está viendo la comida en la iglesia y por eso que están ahora así como están que me ven en la iglesia no se vende comida pero el diablo engaña por eso Pablo dice me temo que como la serpiente engañó a Eva vuestros sentidos de alguna manera se han extraviado de la sincera fidelidad a Cristo y esas personas un día van a decir Señor en tu nombre hicimos muchos milagros porque si hicieron milagros y esos milagros los tienen grabados y los pasan por la radio invita a la gente sabiendo que ya no hay milagros porque Dios ha dicho que ahí ya no hay milagros Dios ya no está con ellos y por eso nos levantó a nosotros aleluya por eso nos levantó porque yo no permití yo estuve en Panamá también había comida boté toda la comida que se pusieron en contra de mí ya es cosa de ellos que vive yo ahí le di la palabra duro porque me dijo el Señor me dijo danles duro predica lo que dice Ezequiel capítulo 3 predicales eso y ahí hay palabra dura y ahí dice que no te van a hacer caso y no hicieron caso porque me ven la gente que escuchaba por la radio se hizo caso comenzó a venir la gente comenzó a llegar pero yo estaba allí yo llegué había unos 15 por ahí gloria al Señor milagros ya no habían porque donde hay pecado Dios no está milagros no habían pastor me dijo pastor aquí en Panamá hace 6 meses que ya nadie se sana y ahora hay milagros por supuesto que hay milagros pues el Evangelio se predicó milagros y ya se quedó maravillado y un pastor de otro país de Venezuela pastor aquí hace 6 meses que ya no hay milagros aleluya porque porque Dios no opera pero ni pecado yo comencé a botar los letreros que decían hermanas traigan una vianda para la ofrenda de Dios el hielo se había puesto en su mente y yo boté toitito con basura había un frigideira adentro también lo saqué de quien ese frigideira se lo lleva ahorita y tuvo que llevárselo renegando renegando pero se lo llevó a quien vive a su nombre hasta que el Señor nos sacó de ahí para vayanse al Perú ya no prediquen en la iglesia de Dios Amor sino vayan a predicar mi palabra tal como lo están predicando así lo dijo y es lo que hacemos comenzamos con una iglesita que nos prestaron el locado no teníamos para bancas no teníamos nada lo que teníamos era al rico al dueño de la plata que se llama Dios quien vive y obedecimos lo que el Señor nos dijo teníamos 200 dólares que era de la obra de Dios con esos 200 dólares compramos una obra de radio una emisora nos la quitaron lo de Dios Amor Aleluya mire que perlita pagaron pagaron más dinero en dólares y nos quitaron la emisora que pagamos nosotros 80 soles ya su nombre que no teníamos plata no teníamos ni banca nada había hermanos que traía una tablita y su par de ladrillos a cada lado ahí se sentaba la gente y ahí crecimos nosotros ¿quién vive? ¿por qué? porque Dios está con nosotros ya pero ahí en Dios Amor lo que están haciendo es mentira ellos ya no están con Dios y eso es lo que un día van a decir Señor en tu nombre si hicieron milagros si profetizaron si echaron fuera demonios pero el Señor que le va a decir apartados de mí hacedores de maldad porque comenzaron a caer en pecado no se arrepintieron y engañaron a mucha gente esa gente que va a buscarlos allí no se salva ¿quién le va a perdonar el pecado? ¿quién le va a sanar el pecado? si Dios ya no está ahí Dios perdona el pecado donde está Dios con uno de sus discípulos Dios no perdona el pecado con uno que está predicando en la carne echando fuera demonios en la carne ¿quién vive? echa fuera demonios en la carne la carne no puede sanar a nadie una vez escuchamos a Rodolfo González lo voy a decir ya como media hora orando sal demonios salga enfermedad la sangre de Jesús y poder te echo fuera demonios y oraba mejor que aquel iglesia la cosecha y reprendía y yo estaba escuchando y dije ahorita va a haber bastante milagros bastante milagros terminó de orar y Dios les bendiga y salió otra cosa ya dejó de ya se borró eso ¿quién vive? me dio pena ¿por qué? ¿y por qué no preguntó a ver quién se sanó nada? porque está predicando en la carne y con la carne no se puede sanar a nadie Dios sana a los enfermos cuando está en un predicador por su fruto se conoce el árbol por su fruto ya no hay frutos entonces ¿cómo sé que esa persona es de Dios? por eso el Señor dice muchos en aquel día me dirán en tu nombre profeticen en tu nombre eché fuera demonios en tu nombre dicen muchos milagros pero no permaneció hasta el fin el diablo lo engañó por eso Pablo dice me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva vuestros sentidos de alguna manera se han extraveado de la sincera fidelidad a Cristo para ser salvos hay que ser sinceros hasta el fin ¿quién vive? seguimos acá dice en el versículo 4 no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros amén preocupándose de los otros el hora Señor versículo 5 haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó hacer igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres ¿ya? Jesucristo es Dios pero él no vino en condición de Dios él vino en condición de hombre así como nosotros ¿ya? él despejó su gloria su poder y él se hizo hombre nació de una mujer igualito que nosotros la diferencia es que no fue engendrado por hombres y no fue engendrado por el Espíritu Santo que es Dios quien vive dice la palabra Dios sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz ¿es lo que hizo Jesús o no? ¿murió por nosotros o no? aleluya él tenía poder para destruir a todos sus enemigos él no lo hizo porque estaba escrito que él tenía que padecer eso pero no entendía eso pero le dijo señor lo que acaba de decir que vas a morir vas a reestar que no te acontezca esto que vive aleluya y el señor lo reprendió primero le dijo ¿quién estaba hablando? hoy satanás apártate de mí le dijo no es que lo estaba insultando a Pedro no tampoco Pedro y la satanás sino el espíritu se había metido en Pedro y hablaba así como ha hablado de bolsa acá ¿ustedes escuchan lo de bolsa hablar o no? escuchen aleluya ¿quién vive? a su nombre entonces es lo que está diciendo acá el versículo 9 por lo cual también le exaltó por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios toda lengua confiese aleluya de los que están en el cielo en la tierra y debajo de la tierra ¿quién están debajo de la tierra? los muertos ¿ya? los muertos es el infierno los que están condenados ahí en la condenación también va a adorar a Dios pero está quemándose pero de ahí va a adorar a Dios porque eso está escrito acá y ahí es donde se cumple lo que dice voy a poner a tus enemigos bajo vuestros pies que vean pero esos enemigos tienen que reconocer a Jesucristo inmediatamente después que mueres reconoce a Jesucristo el diablo reconoce a Jesucristo o no lo reconoce acá varias veces aquí está Jesucristo esta iglesia de Jesucristo no quiero que vengan acá porque se van a salvar así dice el diablo o lo dice el diablo a Jesucristo está bien que lo echaba afuera de un hombre dijo ¿qué tienes con nosotros Jesús hijo de David sé quién eres tú eres tú eres el santo de Dios tú eres el santo de el santo de Dios Jesús lo conoce el diablo lo conoce y lo respetamos por supuesto aquí muchas veces aquí está Jesucristo y me está quemando y le dicen no me quemes ¿por qué? porque Dios es fuego consumidor y a su nombre a su nombre gloria al Señor Apocalipsis 21 7 y 8 ahora Señor dice la palabra de Dios así el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo convierte al Señor Jesucristo bautízase y sea vencedor no se quede en el camino ya que el diablo no le engañe pelea la buena batalla ore y ayune para que el diablo no lo engañe gloria al Señor el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo el 8 pero los cobardes e incrédulos los adominables y homicidas los fornicarios hechiceros los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y asubre que la muerte es segunda una lista de pecados que lo llevan a la condenación y de eso bendigo el Señor Jesucristo a perdonarlo a limpiarlo aleluya Dios condena todas estas cosas cobarde es cobarde para las cosas de Dios hay algunos que no preigan por cobarde porque el diablo utilizó a alguien para para como se llama para avergonzarlo eso ahorita a mí me había pasado pero tenía un hermano que era el segundo pastor dice hermano eso es así me dice eso es así el diablo lo va a utilizar y como estaba en su hospital me titiqué ese pabellón me decía me metí ese pabellón ya me recibían y les gustaba que les predique y me pedían oración pero el otro lado me habían votado no queremos a ningún evangélico aquí aquí todos somos católicos me dijeron que a mí yo me salí y el el copastor estaba afuera que se reía aleluya cosa de él hermano dice ese es el diablo ese es el diablo para desanimarte para que seas un cobarde ya ese es el diablo vamos acá vente me metí ahí y me recibieron me metí al otro lado me recibieron me metí al otro lado me recibieron aleluya y quien vive y después seguíte y ya me esperaban los enfermos que les había orado hermano ya me dieron de alta cuando usted pasó yo le llamé para que me predique y me ore estaba a punto de morirme y cuando usted me oró sentí un fuego en mi cuerpo y se desapareció totalmente llegó el médico de visita me dijo usted está sana ya no tiene nada y se prepara sus cosas para que se vaya ya me ha dado de alta y estoy aquí esperándolo porque sé que usted pasa por acá para darle gracias y decirle que Dios me ha sanado con sus oraciones se da cuenta el que se humilla será ensalzado y a su nombre el diálogo te humilla pero no le hagas caso al diálogo pues no seas cobarde pero los cobardes e incrédulos los abominables y homicidios los fornicarios hechiceros hoy la campaña guerra contra toda brujería los idólatras los idólatras hay todo tipo de idolatría no voy a pensar que ídolos solamente son los yesos los hay otro tipo de idolatría usted ama más a su familia usted su Dios es su familia está en idolatría usted no ayuna por la comida su Dios no es el Dios que está arriba sino la comida de su Dios así es así gloria al Señor pues el Señor dice el que ama más padre madre hijo hija nuera suera casas dinero más que a mí no es digno de mí porque cambia de Dios a quien ama más la riqueza terrenal o a Dios a Dios hay que amarle primeramente dice la Biblia amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza toda tu alma toda tu mente y todo tu corazón primer mandamiento el segundo mandamiento amarás a tu prójimo como a ti mismo ahí están los dos mandamientos con esos dos mandamientos usted se salva con esos dos mandamientos usted se llega a salvar que me ven ama a Dios usted guarda los mandamientos de Dios no te pongas pantalón porque esa amaneación le dice a la mujer no me pongo pantalón porque la Biblia que es de Dios y como llamo a Dios me dice que no me ponga pantalón porque me veo como una despecia es así o no usted ve una mujer vestida normalmente como mujer la gente dice esa es evangélica esa es de la iglesia aprende a costar la cosecha por eso nos conoce a nosotros esa es de la iglesia aprende a costar la cosecha por donde estemos estamos por otro lugar igualito yo envié por ahí unas tres hermanas para que se vaya a otro país en la en la al salir a otro país ahí estaban los que revisan entonces basta que las vieron vestidas de mujer ellos ya sabían que eran evangélicas y sabían de que iglesia eran ya le revisaron todo y le dan la maleta y justo encuentra una Biblia y esto que le dijeron a las hermanas ah es una Biblia nosotros somos evangélicas a ver si son evangélicas que dice en primera de crónicas capítulo 7 versículo 14 si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orare y buscare mi rostro y se convirtiere en los humanos caminos entonces yo perdonare sus pecados y sanare su tierra le contestan ay ya y el el hombre sabía ustedes son de la iglesia aprende a costar a cosecha yo le escucho al pastor Córdoba que vive así le dijeron su pastor es el pastor Córdoba yo lo escucho ya yo lo escucho y leo la Biblia y lo que el pastor Córdoba habla está en la Biblia y por eso que yo les pregunté y ya no les rebusco nada ya pasa pero primero las mira les mira la ropa posiblemente le quedó dudas serán de la iglesia la cosecha no después cuando le vio le vio la Biblia le dice que es esto hay la palabra de Dios ya a ver que dice primera de crónicas capítulo 7 versículo 14 ahí le dijo y las semanas también pues leí la Biblia pues usted leía la Biblia para que el diablo no le avergüenza le respondieron no es que buscaron la Biblia para hablarle no ellos la tenían aquí en su mente y en su corazón usted grábese la palabra de Dios cuando usted la lee usted se va a grabar usted no lee o predique cuando predica también se le va a grabar ya usted no predica para que le va a grabar Dios la palabra en su corazón si no hace nada que me ve le da al que trabaja ya a esa le da el principio de la sabía es el temor a Dios ya su nombre entonces se sepa pues acá las miembros de la iglesia son conocidas por su ropa por su vestido su falda normal ya en la inmigración ustedes son de la iglesia aprenden con la cosecha su pastor se llama Francisco Córdoba y yo lo escucho yo lo veo por internet quien vive aleluya para que vea que somos conocidos no somos conocidos aleluya y palacio y gobierno también no se escucha ellos no se escuchan quien vive pero no escucha para bien sino para algunas cosas ya su nombre yo me diga que hermano que hermano vamos a poner de pie la oración aleluya y de quien es el hijo el hijo de Dios levanta la mano que sabe de quien es hijo el hijo de Dios ah ah de quien es hijo de Dios y quien dice que es hijo de David levanta la mano a ver levanta bien hijo de David ahí hay una persona que dice que es hijo de David por eso el Señor dice oye no seas como el burro estás escuchando que no es hijo de David levanta la mano por eso el Señor dice así no seas como el burro si acabas de escuchar y te olvidas que no es hijo de David David no es el padre de Jesucristo el padre de Jesucristo es Dios y Dios es Espíritu Santo engendró en María y ahí nace el Señor que ha escrito el Hijo de Dios vamos a orar levanta su mano para Dios si a tus ojos comienza a decir gloria 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 a Dios gloria al Padre y al Hijo del Espíritu Santo gracias Señor por tu palabra enséñanos Señor a seguir adelante Señor en tus caminos ayuda Señor para el Santo para el Celestial ten misericordia ten piedad bendice a todos Señor los que han venido Señor por primera vez hazles entender y comprender esa sabiduría y que se conviertan a ti Señor y tú los salves mi Dios y sana a los enfermos que han venido en este día sánalos Señor por amor a tu nombre en el nombre de Señor Jesús reprendo demonios sal demonios sal fitú sal del nombre de Señor Jesús améllame baje su mano gloria a Dios cien sus ojos voy a hacer una oración para reconciliarnos los hermanos miembros en comunión los que están preparándose para el bautizo también hablando del bautizo el 15 se cierran las inscripciones para el bautizo de los que se van a bautizar por primera vez y desde hoy día se cierran las inscripciones para los que quieren bautizarse que son bautizados que están en comunión ya no hay más inscripción hasta hoy día nada más amén así que mañana pasado no diga pastor quiero bautizarme siendo miembro ya no para otro día será ya ahora señor para los candidatos que vienen usted viene primera vez acepta a Jesucristo y quiere bautizarse el 11 hasta el 15 se puede usted anotar los que no son bautizados se puede anotar hasta el 15 del 15 para adelante ya se adoctrina los que ya aceptaron a Jesucristo se ora para que se bautice totalmente libertado por el señor Jesús amén y tenga una vida evangélica gloriosa amén levanta su mano para Dios oyente la red también quiere aceptar al señor Jesús puede hacerlo y quiere bautizarse bautízese el señor Jesucristo dice el que creyera y fue bautizado será salvo más el que no creyera será condenado levanta tu mano para Dios diga conmigo señor mi Dios Dios eterno Dios de Abraham de Isaac de Jacob te doy gracias por tu palabra en esta hora he oído tu palabra y yo creo que tu palabra es verdad señor Jesús yo te confieso con mis labios que tú eres el señor y creo en mi corazón que Dios padre te ha levantado de los muertos señor Jesús límpiame de mis pecados lávame con tu sangre que herramaste en la cruz del calvario y que mi nombre quede escrito en el libro de la vida gracias padre gracias hijo gracias pito santo amén y a mi aplauso para el señor Jesús gloria al señor aleluya libre libre Cristo me hizo libre para alabarle para adorarle libre me hizo el señor libre libre me hizo el señor para alabarle para adorarle libre me hizo el señor amén tome asiento siéntese gloria al señor aleluya quien vive quien sana los enfermos quien viene pronto quien perdona el pecado Cristo Jesús amén y ahora donde está Cristo sentado a la diesta de Dios padre él está sentado ahí hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies él lo va a pisotear ahora no ahora hay muchos enemigos que están normal tranquilo pero Dios ama a esos enemigos algunos pueden ser enemigos pero después se pueden convertir eso es así Pablo era enemigo del señor casucito era fariseo y perseguía a los cristianos y quien lo cambió Dios Dios lo cambió él no había hombre que le podía predicando le tenían miedo porque era una especie de autoridad que si alguien le predicaba lo mandaba meter preso o lo jalaba de los cabellos y lo llevaba arrastrando hacia los concilios eso hacía Pablo y él iba con poderes especiales para capturar a todo el que predica el evangelio y en camino a Damasco en el desierto se le aparece la luz esa luz se llama Jesucristo él ya había ascendido al cielo ya había pues unos cinco años que ya había sido levantado y quedó ciego Pablo y los que iban escoltándole en caballos cayeron por tierra están endemoniados solamente un endemoniado puede ser perseguir las cosas buenas de Dios y a su nombre quedó ciego Pablo y los soldados que lo resguardaban cayeron por tierra donde está tu resguardo donde está tu poder en la presencia de Dios no hay ningún poder por ese caso si Dios dice donde quedó tu poder donde quedó tu gloria aleluya los gobernantes le roban la gloria de Dios sigue le robando que un día Dios estaba preguntando y ahí y quien se lo guarda de espaldas iba armado con soldados por ese caso y que hicieron nada si yo mismo cayeron por tierra aleluya que me ven y ahí viene una voz que le dice Saulo Saulo porque me persigues Saulo quedó ciego le dice quien eres tu señor yo soy Jesús a quien tu persigues y ahora que hago señor ponte sobre tus pies porque para esto te ha parecido para ponerte por ministro de los gentiles y a donde yo te voy a enviar para que testifique lo que has oído y lo que has visto está escrito acá porque Pablo testificó está escrito ahí quien vive ponerte como ministro por eso Pablo es el el apóstol que sucedió a Judas y Judas era un ministro no era cualquier creyente no era un ministro los doce apóstoles eran ministros ministros ya te voy a poner como ministro ya te vas a ir a los gentiles a abrir sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz de la potestad de Satanás hacia Dios reciban perdón de pecados que es en mí y herencia entre los santificados así le habló a Pablo y ahí y te vas a ir ahora a orar a tal lugar ahí voy a enviar a un discípulo para que ore por ti abras tus ojos y seas lleno del Espíritu Santo y le habló al ministro creyente ándate a tal lugar ahí hay un hombre que está orando se llama Saulo de Tarso señor Saulo de Tarso ese es el enemigo número uno de tus hijos a cuantos han matado a cuantos los ha hecho encarcelar no yo no voy que vive medio cobarde en nombre de Dios ándale ese yo le voy a enseñar cuanto tiene que padecer por mí ya es un escogido que yo lo he rescatado ahí está orando anda y ponle la mano para que reciba la vista y le oras para que reciba el Espíritu Santo otra manera para que se convierta el que se convierta recibe el Espíritu Santo automáticamente ya ahora señor entonces se fue y lo encuentra Pablo él es Pablo el señor que se te apreció en el camino nada más que ha enviado ahora por ti y Pablo estaba ciego y ya le oró y le cayeron escamas de los ojos y comenzó a mirar después le oró para que reciba el Espíritu Santo es la conversión pues que que cree en el Señor Jesucristo ya y de ahí Pablo ya cambió totalmente ya no persiguió más a la iglesia de Cristo ya no fue fariseo ya dice todas esas cosas las he dejado como basura Pablo era un hombre bien instruido en los mejores colegios y él dice y todo eso le he dejado como basura para tomar el Evangelio de Cristo ya ahora señor porque no puede tener las dos cosas o tiene una o tiene la otra pero las dos cosas no las puede tener todas esas cosas yo los he dejado como basura para tomar el Evangelio de Señor Jesucristo que vivan pues que Pablo fue el que más obra hizo que todos los apóstoles ahora señor que vivan y como y como Pablo no decía que lo que le había pasado a los apóstoles los apóstoles decían no tengan cuidado con ese ese es el falso profeta ese es el falso apóstol ya no hay apóstol nosotros hemos nombrado un apóstol ya no hay más son doce que a mí me aleluya entonces Pablo tenía problemas ahí dicen que no soy apóstol pero ahí está el fruto de mi apostolado la cantidad de gente que había donde él predicaba ahí está mi fruto del apostolado dice que no soy apóstol bueno no soy apóstol pero ahí también hay fruto y he hecho más que todos los apóstoles porque así he hecho hizo más obra que todos los once apóstoles que habían quedado que me para usted no tenga más alto concepto que le voy a tener sino que piense con cordura conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno vamos ahora sin tener mayor concepto